Participación de Genaro Mamani, ¿qué te pareció un encuentro el día de hoy? Un equipo bastante complicado, pero la igualdad creo que está resultado igual, pero igual hay que trabajar porque este resultado no está dicho nada, y es un partido amistoso y hay que seguir trabajando porque el partido se ha dado todo por todo, porque todos corrieron, y para esto se ha trabajado. Este equipo está con iniciativa, creo que falta mucho en pretemporada. Sí, bastante pretemporada y hace bastante físico más que todo. ¿Qué te parece el entendimiento con tus compañeros? Creo que recién estamos adaptándonos y creo que poco a poco vamos trabajando y vamos conociéndonos bien. ¿Vas a encontrar mayor solidez en cuanto al sector ofensivo para los siguientes días? Posiblemente hay que trabajar bastante eso porque estamos pretemporada y hay que hacer bastante sentido. Muchas gracias.